Muy buenas días amiguitos, hoy aprenderemos acerca de la letra P. Nuestra consonante P, B mayúscula, B minúscula, B de bandera, bandera. Empieza con la letra P. La P suena, la P suena, bandera, bandera, la P suena. Pa, 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 pa. Hay otras palabras que también empiezan con nuestra letra B. B como bola, B mayúscula, B minúscula, B como en bola, B como en burro, B como en búsón, B como en bata, B como en bota, B como en bebé. La letra B. La P suena, la P suena, bola, bola, la P suena. Pa, 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 pa. Espero que sigas buscando palabras alrededor de tu casa que empiece con el sonido pa o con la letra B. Toma fotos y nos las enseñas en Class Dojo. Que tengas un bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.